Claramente ser padre para mí significa muchísimo, ha significado un chingo, ha cambiado mi vida completamente. Antes de conocer a Carlita, que es mi esposa, lo único que hacía era beber y dormirme tarde y comer cosas que no eran saludables y en mi cabeza era, bueno, bebo, gano dinero, me muero en dos años y todo va a estar bien. Nacieron mis hijos y me cambiaron completamente la visión. Hace unos días, unos meses, dimos show en un lugar en México que se llama Puerto Vallarta, dimos show en Teatro Vallarta, que es un lugar muy grande. Quería que mis hijos fueran a verme, yo quería que fueran, fueron ellos y mi esposa, fueron a verme al show. Porque quería que supieran a qué verga se dedica su padre realmente, porque como que habían escuchado leyendas urbanas por ahí, como que me habían visto vendiendo chicles en internet ahí. Durante la pandemia, pero como que no estaban muy seguros, están de dónde verga viene el dinero que este señor trae a mi casa y que yo despilfarro como si no hubiera un mañana. Sabían lo básico, mi padre cuenta chistes y ya. Los llevo al show, el show sale muy bien, la forma en la que está construido, el Teatro Vallarta es una forma en la que la risa resuena mucho y al momento de que estás en el escenario se oye demasiado fuerte. Mi hijo estaba atrás bambalinas junto con mi esposa y mi otro hijo. Terminando el show, voy a la parte de atrás del escenario, está mi esposa. Diego estaba dormido porque es un bebé, le vale verga que se dedique su padre. León estaba despierto, muy sorprendido. Me dice, papá, no sabía que podías hacer reír así a la gente, como lo escuché esta noche. Me di cuenta que en ese entonces, para un niño, la risa en masa son 10, 5 niños riendo en un patio de una escuela. Nunca había escuchado a 700 personas riéndose al unísono y le impactó mucho. Me abrazó y me dijo, papá, estoy muy orgulloso de ti y sospecho que fue su madre quien le dijo que me dijera eso. Lo que le salió mal a mi esposa es que cuando mi hijo me dice esto y me abraza, me hizo mierda emocionalmente. Lloré en secreto por días después de que esto pasaba. Siempre que decían, ¿quién quiere bajar la ropa de la azotea? Siempre me ofrecía para poder ir a llorar solo en la azotea, sin que nadie viera a papá hecho mierda emocionalmente. Porque que mi hijo me diga, estoy orgulloso de ti, es como si yo le dijera eso a mi padre que no estuvo en mi vida. Tiempo después, mi hijo me dibuja, mi hijo, para empezar, dice que él es un artista, ¿ok? Es muy joven para darse cuenta de que no lo es realmente. Pero bueno, es su imaginación de un niño, que piense lo que quiera. Por ejemplo, le gusta Michael Jackson, no tengo el corazón para decirle la verdad de Michael Jackson. Digo, escúchalo, hijo, ¿qué? Disfruta tu inocencia de niño, nunca vas a volver a ser un niño. Bueno, y ahora, me dibuja por primera vez en su vida, me entrega el dibujo, ¿verdad? Estoy yo ahí viéndolo con ojo criticón, ¿verdad? Un trazo muy abstracto, ¿verdad? Lo característico del dibujo es que era un tipo que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Me dijo, papá jamás sonríe en casa, ¿quién es este individuo que acabas de dibujar? Me dijo, eres tú, papá. ¿Qué hizo mi hijo? Utilizó su perspectiva para determinar quién era su padre. Después de verme trabajando, dijo, mi padre se sube al escenario, mi padre cuenta chistes, mi papá hace feliz a la gente. Por lo tanto, mi padre es el hombre más feliz que existe. Le dije, nada más alejado de la realidad, hijo mío. Papá busca cometer suicidio a la menor provocación, ahora esa es la realidad. De hecho, mi suicidio es un proyecto que llevo atrasado ya años, debido a ustedes, hijo. Tú eres mi proyecto de vida ahora. Así que a Dios mi disapproval, deberá ver el hombre más feliz. ¡Gracias! Llegamos, amarillamos, amarillamos, amarillo de tierras, amarillo de tierras. Una vacía, muy läuft. O Ay månó gan怕, ¡ticho toda la mayoría! Ou ya no?